¿Qué pasó con Morenita Real? Otra vez escándalo. Hoy no das abasto, Pepe. Hoy no doy abasto. Pará porque quiero leer... Desde ayer que me tenés con Morena Real. El tema es así. El lunes a la noche, Morena Real y su actual pareja Matías Ogas tuvieron un escándalo en el edificio y una de las vecinas, la del piso sexto, que es el piso arriba de ellas... Otra vez los vecinos. Bueno, llaman a la policía. La policía llega al lugar, llega al domicilio en Córdoba, donde ellos comparten departamento y lo que quieren hacer es contener la situación y como Morena sale a aclarar y le dice a la policía no pasa nada, está todo bien, la policía se retira, digamos, no sigue investigando, no hace nada y Morena continúa con Matías. Lo que sucede es lo siguiente. Ellos vienen desde el año pasado estando de novios... Póngame una imagen de Morenita y de Matías, que no sé cuál es. Matías es... Es boxeador. Es boxeador. Ah, pero es detalle menor. No es el que estaba preso, ¿no? No, ese es otro. Pero también se llamaba Matías. Es nuevo, pero también por eso te digo. Este es del año pasado y es boxeador, sí. Exactamente. Ellos se conocen en septiembre del año pasado. En enero ella queda embarazada de Matías y empieza una relación. Una relación del principio tóxica. Me cuentan que él siempre muy violento, siempre gritos. Tuvieron que mudarse tres veces de departamentos por los gritos. ¿Este es? Sí. ¿Este es Matías? Es este Matías. Mirá. Se tuvieron que mudar por los gritos y sobre todo por los... Revoleaban sillas, rompían mesas, la gente no podía dormir. De los escándalos que habían en el departamento de Morena y Matías. Y lo que sucede concretamente es, el lunes, Matías y Morena discuten muy fuerte. Llaman a la policía. La policía se retira porque Morena le dice, está todo bien. Y en el transcurso de la noche, Matías le pega a Morena en el ojo y le fisura una mano. Esto es lo que sucede el lunes a la noche. El martes, el martes, Morena se levanta, Matías ya no estaba en su domicilio. Todo esto en un contexto de drogas, digamos, de adicción profunda al lado de Matías. Morena en una situación donde no tiene ningún tipo de ayuda económica, más que la que Rocío, su hermana, a veces le propina porque... Para, para, igual ya es grande. Ya lo sé. Pero digo... Tiene 50 años, Morena real, puede laburar. De hecho, él, no sé ahora, pero cuando... O vos decís, no hay ayuda económica, van a decir, porque el padre, no sé qué. No, no, vale a ver. Toda la vida de Morenita. Sí, pero el conflicto tiene que ver con que él le pedía plata para, obviamente, comprar un algo. Pero este chico es boxeador, no es deportista. ¿Qué consume? De hecho, él, cuando se anuncia el embarazo de ella, no sé si ahora tiene la misma edad, tenía 20, o sea, es más chico que ella. Ahora tiene 20 o 21. Es un Instagram figura que tiene 20 años. Bueno. ¿Y el nene de Morena vive con ellos o no? No, el nene de Morena vive con el papá. Y va y viene entre Córdoba y Buenos Aires, porque también entiendo que Jorge se lo queda algunas veces para verlo a Francesco. Lo que me cuentan es que el lunes sucede esta situación de violencia, Morena se levanta el martes y le faltaba dinero, y le faltaban los documentos y el pasaporte. Matías se lleva todo esto, entonces a Morena, obviamente, sus amigos y su entorno, dentro del entorno está Camila, la mujer de Francisco, el ex, o sea, el papá de su hijo Francesco, y una amiga que se llama, y una amiga que me dijo que por favor no diga el nombre, pero que se comunicó conmigo. Ah, casi decís cómo se llama. Sí, sí, casi. ¿Qué sucede? La amiga que se llama. Voy a leer esto. Morena se acerca el 23 de julio del 2024 a las 15.45. El número de expediente, lo voy a leer porque lo quiero decir porque todo el mundo está diciendo que no se denunció y esto se denunció. El expediente es el número 130-56-583, Morena se acerca a la unidad de violencia de género en Córdoba, capital, y lo que Morena declara, la declaración de la ley entera, lo voy a hacer más fácil para que lo podamos entender en casa, declara que Matías le levantó la mano, le pegó en el ojo y le fisuró la mano, y que además le robó dinero y que no tiene los pasaportes. A raíz de esto, obviamente, Morena tiene una perimetral, porque obviamente es el protocolo, y Morena lo primero que hizo fue ir a denunciar con esta amiga, a raíz de eso Morena se retira del domicilio y ayer a la noche ella tenía la intención de venir para Buenos Aires. Esto no sucedió porque en el interín de, obviamente, intentar organizar los pasajes para venir para acá, para estar más contenida, porque allá no tiene nadie más que Camila, esta amiga y su expareja, que es el papá de su hijo, y lo que sucedió es que a raíz de toda esta situación, a Morena ya le agarró una crisis y estuvo internada en un hospital de Córdoba durante toda la noche. Hoy, recién lograron estabilizarla, ella está de siete meses de embarazo, y la realidad es que obviamente, bueno, está en un entorno violento, porque entiendo que esta persona, Matías Sobas, no para de hostigarla. Es el padre del chico. El que está esperando. Bueno, vamos a ver cómo continúa este tema. Estás en el 7.